Con Solocampo seguimos en Totoras, convocatoria de Creoleani Insumos para esta jornada junto a Advanta. Santiago Gadea integra el equipo técnico de Advanta y nos va a comentar sobre los productos que tienen para esta campaña. Bienvenido a Solocampo, Santiago. Bueno, muchísimas gracias por participar en esta jornada. Estamos un poco presentando qué es lo que pasó en esta campaña. Creo que los desafíos que vamos a atravesar en esta campaña nueva, de acuerdo a la famosa chicharrita que todos hablamos. De ahí presentamos algunos resultados y algunos comportamientos de los materiales de genética templada. Y por el otro lado también estuvimos presentando algunas novedades y manejo técnico del cultivo de sorgo que creo que tenemos mucho por aprender y por ir mejorando ese logro del mayor potencial de rendimiento en el cultivo de sorgo. Algunos tips para tener en cuenta si se encara el sorgo, cómo hay que manejarlo, cómo hay que sembrarlo, cómo hay que seguirlo. Sí, perfecto. Hoy en día, justamente, ¿qué es lo que cambió hace 5 o 10 años atrás? Es que el sorgo no solamente se ha alcanzado sorgos con mejora genética, es decir, en rendimiento, sino también ha incorporado tecnología. Hoy en día ya tenemos híbridos en el mercado con tolerancia a herbicidas de las familias y medasolinonas, como son sorgos agro, y el apilamiento de la nueva tecnología que es AFIX, es decir, tolerante a pulgón amarillo. Ese producto lo integra un lanzamiento que se realizó en la campaña pasada, que fue el ADB-G2550 y GAX. De allí que la compañía no se ha quedado justamente con sorgos de baja tecnología, sino justamente exploramos o tratamos de que el productor pueda ir mejorando ese potencial de rendimiento en el cultivo. Exacto. ¿Sorgo va a crecer más en el norte que en la parte central del país? ¿Cómo lo ven en Atlanta? Creemos, obviamente, que la situación hace que el productor quiera diversificar en su cartera productiva e incluir el sorgos en la rotación en lugares en donde la chicharrita estuvo más presente. Vemos ahí un mayor crecimiento. Pero por otro lado, también como maiceros en la compañía, también justamente compartimos los datos nuestros y un poco las experiencias que hemos tenido, porque creemos que también el maíz sigue empujando y es un cultivo de los más importantes acá en el país. Hablemos de maíz. ¿Qué híbridos tienen para esta campaña? En lo que es maíz, tenemos el lanzamiento de un híbrido, que es el ADB-8063-TRECEPTA. Si bien en las redes de ensayos hemos participado con muy buenos resultados, tanto en las diferentes regiones, organizaciones de INTA y CRE y demás, que con 8122 BT Triple Pro, nos exigen a veces los productores un maíz que no solamente tenga potencial de rendimiento, de estabilidad, sino también un control total de lepidópteros. Y eso lo cumple justamente este nuevo lanzamiento que es ADB-8063-TRECEPTA. Y complementando a este material, ya ahora más bien tal vez posicionado para siembras tempranas, también se lanzó lo que fue el ADB-8510-TRECEPTA 3, que lo que me brinda es buscar alto potencial de rendimiento para fechas de siembra temprana, acompañando con un alto paquete tecnológico. Bueno, y otra de las novedades que también estamos alianzando y demás es el lanzamiento del año pasado de un híbrido justamente con un doble uso, que es para grano y también para silaje de planta entera, en donde tuvimos una participación en las redes con muy buenos resultados. En este caso de ADB-8620 en dos versiones, tanto BT Triple Pro como en la versión GR, es decir, resistente a glifosato.